¡Suscríbete al canal! Si hoy se ha ido a suspender Pero lo disueño Es que el Ministerio de Educación generalmente dice No, sí, sí hay clases Pero antes que el Ministerio se expida Antes que se expida Defensa Civil Hay facultades que dicen No hay clases Por si acaso Por si acaso Pero hoy no, hoy creo que estuvieron todos Hoy estuvieron todos En fin Estuvo tranquilo hoy Es que hasta ahora el problema acá No es el viento Es los árboles Hay una sequía grande No se riegan los árboles Como deberían regarse Y las ramas uno lo ve Que apenas corre un poco de viento Hay muchas ramas en el piso Este es el problema hoy de San Juan Comenzamos con las noticias Bueno Estábamos hablando Algo Vamos a compartirlo con ustedes también Recordando lo que eran Las escuelas antes Que no se suspendían las clases Por un viento Ni había pedidos Si hay clases o no hay clases Yo creo que lo que ha cambiado Seamos justos Es que muchas veces Tanto la mamá como el papá Trabajan Y llevar al chico a la escuela Y que no tenga clase Es un problema ¿Dónde lo dejo? Creo que eso influye Pero hay gente Que lo que no quiere es Ir a clase Que haya clase Y esta es la otra cosa Es decir Antes no estaba la pregunta Si voy o no Pero no ir a clase Siempre ha sido bueno Para un chico Pero yo recuerdo Sondas en serio No es que antes Sondas Con toda la tierra Que significaban Los baldíos de San Juan Que se estaba reconstruyendo Y entraba tierra Por todos lados Hoy no hay tanta tierra Como antes No Hay ramas Y que hacía frío Hacía frío Nadie pensaba en calefacción Y saben Aprendíamos a leer Y escribir Comprendíamos Lo que leíamos Y escribíamos Sabíamos hacer Al terminar La escuela primaria Todas las operaciones Fundamentales Y nadie hacía huelga Porque faltaba La bandina Yo no digo Que aquello fuera bueno Y esto sea malo Pero que funcionaba Mejor que esto No hay ninguna duda No hay ninguna duda Bueno Queríamos compartirlo Por eso con ustedes Juanca Se está distribuyendo Un poquito antes Se empezó a distribuir Hoy Nuevo Mundo Pensando que El viento Podía venir Un poco más fuerte Y haber algún problema En algún sector De la provincia De cortes De luz Hoy todos Dependemos De internet Como servicio Esencial Presentemos A nuestro invitado Porque vamos a participar Está con nosotros Oscar Dolin Es doctor En ingeniería hidráulica También está Martín Solazo Desde hace tres días Es el secretario general De la UOM De la Unión Obrera Metalúrgica Y Miguel Dili Que preside La Cámara De Empresas Constructoras Pymes Que gusto Que gusto Que presentar A Oscar Dolin Como doctor Porque acá hay muchos Que usurpan títulos Y son licenciados Abogados Arquitectos Pero no son doctores Un doctorado Significa muchos años Más de estudio Es otra carrera más Es otra carrera más Y uno ve los comunicados Sobre todo los comunicados De prensa Que cada ministerio Cada sesión tienen Y le doctorían A todo el mundo Como si hubieran hecho Los cursos Algún día tendrían que Alguien decir Che ¿Dónde te doctoraste? Es la verdad Es la verdad Bueno, Juanca Títulos de Nuevo Mundo El principal Tiene que ver Con una versión Que empezó esta mañana Un periodista Morales Solano Lo publicó Lo admitió después El vocero presidencial Manuel Adorni Y finalmente Hubo un comunicado De Casas Rosadas Los dos candidatos A la Corte Suprema Del presidente Mi ley Uno es juez federal Ariel Lijo El otro es un catedrático García Mancilla Dentro de esto Lijo Porque hay una interna Tremenda En la Corte Por un lado Está Lorenzetti Y por otro lado Están Rosati Y Rosencrantz Lijo estaría más cerca De Lorenzetti García Mancilla Principalmente De Rosencrantz ¿Por qué dos cargos? Para tener Los cinco mínimos Que se necesitan Para funcionar Hoy hay cuatro Jailón de Lolasco Renunció Por llegar a los 75 años Ya hace tiempo Y en diciembre Cumple 75 años Juan Carlos Maqueda El juez Nacido en Córdoba Se va a jubilar Por lo cual Se van a tener que nombrar Los dos Hubo un tiempo Hubo un tiempo Que la justicia El ámbito El ámbito del derecho Era un ámbito del derecho No era popular Es decir Yo nunca supe Quién era el presidente De la corte Quién eran los ministros De la corte Hoy Hemos metido En una misma bolsa A Maradona Con Cardel Con la corte suprema Con la BD De última moda Todo es noticia ¿No? Estas dos personas No las conozco El hijo Como juez federal Participó en muchas causas Pero Hemos ya Introducido En esto Yo creo que Hay demasiados Medios de comunicación Fíjense En Buenos Aires Tiene No sé 10 canales De noticias Exclusivamente Más Todos los que no son De noticias Y tienen que generar 24 horas del día Noticias Pero Teo Esto si es tema De conversación Te explico Te explico Por qué Por ejemplo El hijo Es juez penalista No es lo mismo Que sea un Zaffaroni Que era un tipo Muy sólido En el derecho penal Pero de un tipo De derecho penal Que sea alguien Más riguroso En el caso De García Mancilla Por ejemplo Fue uno de los Defensores En el Senado Que se opusieron Al aborto Entonces Es importante saber Y es Muy liberal Cuando llegan A esos cargos Es importante saber También la ideología Que tienen Porque van a terminar Dando fallos Que tienen que ver Con todo esto Yo le voy a dar Un argumento A las feministas No hay ninguna Mujer en la corte Ya lo han dicho Y no va a haber No van a enseñar No van a enseñar Para decir A ninguna Lo ha dicho Vilma Ibarra Y ya Varios lo han dicho Este gobierno No le importa Nombrar a las mujeres Bueno A los amantes Del vino Van a poder tomar vino Con menos alcohol Si Esto lo autorizó El Instituto Nacional De Vitivinicultura Es bajar La graduación Hay ciertas formas De hacerlo Pero lo que pasa Es que hay Todo un sector De la población Que se ha acostumbrado A la graduación De la cerveza En donde el vino Tiene demasiada Graduación para ellos Hay otros que No van a quererlo Para nada Porque va a ser Un vino Muy suave Más frutado De 5 grados 4 grados 3 grados Pero lo que Hay cerveza sin alcohol También Pero lo que están viendo Los bodegueros Que por eso era El pedido al INV Era Miren Hay que consumir vino Y hay que ver Que es lo que quiere El consumidor Entonces El que quiera seguir Fabricando Con Elaborando Con 12 grados Que lo elabore Y el que quiere Elaborar con 3 grados Que lo elabore Y si no Que le echamos El milagro De Semana Santa Era ese Era un milagro De Semana Santa Yo digo Mientras San Juan Podía exportar Exportar Se llamaba Y se sigue llamando A vender el vino Desde traslado Fue un momento Floreciente De la vitivinicultura De San Juan Salía el tren Y llegaban dos trenes A Buenos Aires Se sumaban Vagones Por eso Como era la época San Juan Era una potencia Vitivinícola En esta época Se elaboraba Era el milagro De Semana Santa Que se reproducía el vino Enseguida Me vas a explicar Juanca Cuánto vale En términos monetarios La libertad Pero antes veamos Qué temas tiene Patricia Y hoy El titular del PAMI Delegación San Juan Rafael Claro Y los asesores legales Debieron presentarse Ante la justicia Porque estaban a punto De ser desalojados Qué pasa Esta estructura Que tiene el PAMI En calle Avenida Córdoba Y Avenida Mendoza Debe un año y medio De alquiler Les dieron 30 días Para tratar De regularizar Esta situación Han comunicado Esta situación A Nación Nación les dijo Bueno Le vamos a ayudar A pagar El problema Es que La deuda De un año y medio Ahora hay que actualizarla Situación que Está bastante complicada El problema Es que deben pagar Primero antes de irse Y además dijo Claro Vamos a tener que empezar A refuncionalizar Y optimizar Delegaciones que están Y que quizás Los trámites Pueden hacerse por internet Y tratar de En los dineros Que llegan de Nación Darlo en servicios A los afiliados Así que tendrán Que buscar una solución Bueno Por otro lado Camesa Tampoco le mandan plata Y va a cortar El suministro En cualquier momento Camesa no paga El dique Y se ha parado Se paran las obras Es decir El país está Realmente complicado Venía complicado Y no se hace Hasta ahora Salvo recortes No veo Que hablemos Un poquito más De lo que puede El país Que vamos a tener En el futuro Porque Yo tengo nietos Y como todos Ustedes Tendrán hijos Tal vez Que les preguntan Y me quedo O me voy Y la respuesta Todavía no sé Esperemos Esperemos Veamos Esta es la realidad ¿No? Juanca Te preguntaba ¿Cuánto puede costar La libertad La libertad De un individuo? Es que es complicado Porque Recordemos primero Que el caso De Dani Alves Dani Alves Fue acusado Hace un año y medio De haber abusado A una mujer En una discoteca Como él depositó Una recomposición Sin que se lo pidieran De 150 mil euros En vez de darle 6 años Ya le dieron 4 años y medio Se ganó un año y medio Por ese dinero Que lo puso El padre de Neymar Neymar El jugador brasileño Claro El padre de él Es el que le dio la plata A Dani Alves Porque La ex esposa Que vive en México De Dani Alves Le tiene embargada Todas las cuentas La cuestión es que Ahora Como ya lleva Más de un año Más del 25% Tiene derecho A pedir Una libertad condicional Y le han dicho que sí Tiene que depositar Un millón de euros Esta mañana No llegó a juntar el dinero Se espera que mañana Lo haga Y si bien Tiene que quedarse en España Le van a retener Los dos pasaportes Pero 150 mil euros primero Y un millón de euros después Te permite esperar En libertad Lo que otros en la cárcel Yo lo que haría Como este cordobés Que llevaba con billetes De 100 pesos En una carretilla Un millón de euros ¿No? Sería bueno Sí Pero obviamente No es lo mismo Que el que tiene Esa plata Esto es común La fianza Que le llaman En Estados Unidos Alguien garantiza Sea una persona Con dinero O con sus bienes Garantiza la libertad Es para que no se No se fugue Ni Trata de sacarse Todo el día Nero Del patrimonio ¿No? Las dos cosas Así es Bueno La invitación Al doctor Dolin Es por una noticia Que creo yo Es realmente preocupante Están pasando cosas raras En el mundo Aparte de Esas minucias Como puede ser Lo que pasa en Gaza Donde hay gente Donde hay gente Que está muriendo De hambruna De hambruna O lo que pasa En Ucrania Que va a terminar Seguramente En una guerra civil Dentro del mismo Ucrania Esta Noticita nueva De que nos podemos Quedar Con faltantes De electricidad Lo que sería Absolutamente Caótico En un mundo Como el que estamos Pergeñando ¿No? Si Tan cual La verdad Que La preocupación Existe Existe No solamente Acá en Argentina Por lógicos motivos Nosotros tenemos Una infraestructura Nada que ver Lo que tiene Europa Por ejemplo O lo que hay Que uno puede ver En Estados Unidos Norteamérica Este Sino Que lo que Tenemos Nosotros Este Es Digamos Un panorama Bastante complicado En cuanto A que Ha aumentado Muchísimo El consumo Energético Del ser humano A la par Que aumenta La población Aumenta El consumo Porque Existen Muchísimos Más Electrodomésticos Hoy En día Por ejemplo Pensar Incluso Ver Las curvas De como Ha ido Aumentando El consumo Per cápita En Argentina Es Muy llamativo ¿No? Hay proyecciones Diminuyendo La generación De energía Contaminante Sería en base A carbón O petróleo Hoy en día Está el tema De la energía Limpio La energía Verde Que se denomina Y que bueno Se tiende A utilizar Cada vez Menos Petróleo O derivados Del petróleo Entonces Esto hace Evidentemente Que La Este Se empiece A transformar Incluso Se está transformando El parque Automotor Los automóviles Hoy Están Migrando A una tecnología Eléctrica Ya sea Híbrida O sea De electricidad Al 100% Y viene el tiempo De las supercomputadoras Que también Esto significa Mayor consumo También es un mundo Que cada vez Más demanda De inteligencia Artificial Y todas Estas tecnologías Nuevas Que requieren Muchísimo Este Gasto Energético En procesamiento De la información Y de los datos Bueno Los países Ni los seres humanos Nunca se suicidan Buscan alternativas Y es parte De la tarea De la ciencia Durante mucho tiempo Hemos tenido miedo Y hemos hablado mal De determinados tipos De energía Que hoy se ven Como solución Por ejemplo La energía atómica ¿No? Hoy hay varias alternativas ¿No? Energías alternativas Tenemos energía solar Tenemos energía eólica Seguimos contando Con la hidroeléctrica Que también Es una energía renovable No es una energía Que emita gases Ni nada por el estilo Y también Aparecen nuevas Tecnologías Como El hidrógeno Y de la mano De esto Lo que se va a requerir A futuro También es el almacenamiento De esta energía Porque es fundamental Poder almacenar Esta energía Producirla Y almacenarla Para que la podamos Disponer En el momento Que requiramos La de hidrógeno Muy interesante Porque lo que larga De residuos Es oxígeno Claro Pero dicen que No es muy estable Es peligrosa Hay varios factores Primero que para Producir hidrógeno Tienes que consumir De otra energía Ahí bueno Para que sea el proceso Completamente verde Digamos Tendrías que generar hidrógeno Porque requieres energía Para generar hidrógeno Tendrías que Obtenerlo De paneles solares Por ejemplo O De energía eólica O de hidroeléctrica Y en ese caso Volvemos a lo mismo Es decir Necesitamos Si o si Aumentar la energía solar Porque el hidrógeno Que después te permite Almacenarlo En tanques de hidrógeno Que es muy complicado Porque el hidrógeno Es inestable Porque es muy Poco denso Y tenés que Para encapsularlo Digamos En una cápsula De 5 o 6 kilos Que puede ir en un auto O 10 kilos Necesitas Comprimirlo Muchísimo También necesitas Energía para comprimirlo Y Mantenerlo Este Por Digamos Por debajo De 200 grados Menos 200 grados centígrados O sea O sea Es El transporte El almacenamiento De estas tecnologías Es complicado Ahora por encima De que Todos estamos de acuerdo Que es más seguro Más toda la energía Eólica o solar Si queremos solucionar Rápidamente los problemas Vamos a tener que Ir a una energía nuclear ¿No es cierto? La energía nuclear Sería como La última opción Que uno ve siempre Sí Pero No es descartable Lo interesante De la energía nuclear Es La capacidad que tienes De entregar Una energía estable Porque Por ejemplo La solar Sabes que tienes 8 horas en el día Con energía disponible La tienes que almacenar La hidroeléctrica Necesitas embalses Este Y la eólica También necesita Baterías de almacenamiento Oscar Creo que En este punto Como sanjuaninos Tenemos que hablar Un poco de Lo que tenemos Nosotros para aportar En esto que viene El cobre va a ser Cada vez más fundamental Va a ser Fundamental Claro El cobre Y el litio Son dos elementos Fundamentales En toda esta tecnología Que es lo que se viene Ahora en el mundo Yo por eso Cuando se piensa Que casi Hay provincias Que no son viables San Juan Sí es viable Absolutamente Viable El tema está En que pensemos Alguna vez Que Yo le escribí Esta semana Sobre eso No es posible Que uno le pregunte Al chico ¿Y qué necesitás vos? Y un cargo En la justicia Y un cargo En la universidad Y un cargo En el estado Necesitamos Empezar a generar Estas cosas Esto es lo que viene Lógicamente Tenemos que convivir Con todas las actividades Es decir Todas las actividades Porque hoy No podríamos vivir Sin el celular Por ejemplo El celular Tiene La electrónica Conlleva Todo lo que está La minería detrás Entonces Todas las industrias Son necesarias Lo que sí Hay que hacerla Con buenos controles Con todos los controles Necesarios Para que no impacten En el medio ambiente Y en la vida De las personas Cinco de los ocho Proyectos de cobre Más importantes De la República Argentina Están en San Juan Esto es fundamental Ahora Si vamos a empezar Debates Sobre esto O el otro Seguiremos Siendo lo que son Pero muchas veces No son ni siquiera Son burocracias En donde Quizás para que Te lo aprueben A los proyectos Tienen que pasar Meses antes De que se aprueben Miguel Giles Presidente De la Cámara De Pymes De la Construcción Linda etapa Les ha tocado ¿No? Hermoso Todo bárbaro Todo Todo bien Todo tranquilo Bueno pero Digo yo Una cosa Es la obra pública Otra cosa Es la obra privada ¿Están las dos paradas O no? No La obra pública Tiene los avatares Sufre los avatares De la economía nacional La obra privada Directamente La obra pública La obra privada Obviamente También lo sufre Por lo que significan Los incrementos De precios Y la inflación Pero además Este La obra pública Responde a políticas Públicas Que son cambiantes Pero el caso De la obra privada Solamente tiene La afectación De precios De No Y que no hay crédito Fundamental Y además De que no hay crédito En todo el mundo La construcción Y como muchas cosas Está Con los bancos Acá Nadie puede recurrir A los bancos Los desarrolladores Bueno Cuando hablamos De obra privada Uno piensa Principalmente En los desarrolladores Inmobiliarios Y Y eso Es evidente No hay crédito A ver Créditos hay Pero Imposible Imposible Porque además La demanda No accede A esas A esas ofertas Entonces Este En realidad Toda la La construcción La industria Como Cualquier otra industria En este momento En el país Está Atravesada Por una incertidumbre Que Promete Este Estar un poquito Más entre nosotros Las pymes de la construcción Fundamentalmente ¿Qué tipo de obras Realizan? Básicamente Obras de arquitectura La La construcción Este Este Tiene La La gran empresa Que es la que hace Las obras de infraestructura Y grandes obras viales Y la 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 pyme De la construcción Las empresas que nosotros Vemos en nuestro medio Son Empresas que hacen En UTE Pueden hacer obras viales O que le deriva a las grandes Para que las O Como subcontratista De las De las empresas grandes Y básicamente La obra La pyme Este Ocupa Mucha mano de obra Precisamente por eso Porque hace Este Obra de arquitectura Muy Dependiente De la mano de obra Es casi artesanal Sigue siendo artesanal Como Añares Como Añares Yo siempre me pregunté Acá cuando se han hecho barrios De mil viviendas Y todas igualitas Yo digo ¿Por qué no se hacen Veinte barrios De cincuenta viviendas Que demos trabajo Muchos arquitectos Muchos ingenieros Muchos calculistas Y que sean Un poco más Más lindas Las obras ¿No? En realidad Este La arquitectura Ha estado poco La A ver Seamos honestos Nobleza obliga La La sismicidad De la zona Ha hecho Que las casas Sean casi Casi Prototípicas En su elaboración Entonces la arquitectura Se ha resentido Obviamente Hoy la tecnología Nos permite Nos permitiría Hacer Una cosa Un poquito Más agradable A la vista Este Tanto Las viviendas Este Las casas Como los departamentos Que son El año pasado Miguel planteaban Ustedes Que Si un gobierno Tiene que decidir Donde poner la plata Que lo pusieran En obras de arquitectura Y no de infraestructura Pensando en los puestos de trabajo Exactamente Eso que ha pasado Bueno La Estamos hablando De una bisagra No es cierto El 10 de diciembre Se produjo una bisagra Que ya sabíamos Que Que venía Los gobiernos Provinciales Se vieron afectados Directamente Por esto que ya estaba Anunciado Que sabíamos Que las obras Las obras De La obra pública Iba a ser Si no paralizada Iba a ser Cuestionada Y reordenada Los gobiernos Como el nuestro Para hablar concretamente Del gobierno nuestro Ha reaccionado En buen sentido Y yo diría Que rápidamente No todo lo que A nosotros Nos hubiera gustado No todo lo rápido Que nosotros Hubiéramos pretendido Pero ha reaccionado Favorablemente Al sector Y ha puesto En marcha Un sistema Con sus propias Posibilidades Digamos Con sus propios Recursos Entendieron La situación Y han puesto En marcha Un sistema De Un sistema Una política De reactivación De la obra Que yo digo Si reactivación Lo pensamos Como que vamos A tener Un 100% De obra pública Como hasta hace 12 meses No creo Que eso Vaya a suceder Pero si Es un aliciente Para comenzar A trabajar En un nuevo sentido Y con un nuevo orden Un nuevo orden global Desde Planteado Desde el gobierno De la nación En ese aspecto Las obras Que puede financiar El gobierno De la provincia Son las obras De arquitectura Por lo tanto Esto va a impactar Favorablemente En la ocupación De la mano de obra Ahora Hay un tema Que lo hablábamos Con Juanca Anoche Anteanoche Es que es el costo Que tiene La construcción Si hoy Tengo que salir A comprar una vivienda Preexistente O construir Ni loco Construyo Porque es más del doble De lo que estamos Costando el metro Ya construido Bueno A ver El doble En términos nuestros Pero si nosotros El dólar Ha aumentado Desde octubre Según El circot Desde octubre A marzo En dólares El metro cuadrado Ha aumentado El doble Ha aumentado De 500 y pico Dólares Que estaba en octubre A mil dólares Casi Ahora Claro Esto también ha sido Surge de la variación Que ha tenido el dólar De la demanda De la demanda Que es local Si la medimos En dólares En octubre Es distinto A lo de hoy Pero siempre Es un problema De materiales De costos Que evidentemente Ha subido todo Bueno La mano de obra Se ha mantenido Más o menos A ver Se ha mantenido estable En este sentido Ha habido Tiene una previsibilidad Que no han tenido Que no han tenido Los materiales Los materiales Han sido Afectados Por la especulación Por el control De stock Por la retención De stock Y esto ha hecho Que los precios Vayan cambiando De cualquier manera Volviendo a lo que hablábamos El metro cuadrado Se ha mantenido Siempre en valores Históricos De alrededor De mil dólares El metro cuadrado De construcción Este Que es más o menos Lo que ha planteado El CIRCOT Ahora ¿No es cierto? Esto del metro cuadrado Estaba viendo Los precios Por ejemplo En Madrid Que es los lugares Donde hay mucho turismo Este Se ha puesto Como norma Cobrar En los Alquileres Por metro cuadrado De lo que se alquila Eso no lo sabe Es decir Si uno quiere Un departamento Con 20 metros cuadrados No vale lo mismo Que si es 35 Acá también Hay diferencia Pero allá está Más de ambiente Está casado Está casado De acuerdo al barrio Tiene Tanto el metro cuadrado Allá estamos Están organizados Muy finita El cálculo Pero lo pueden hacer Ellos Que se yo Ahí está Luis Eduardo Mecleoli Va a estar enseguida Con nosotros Ha vivido mucho tiempo Por ahí Por Madrid No es lo mismo Estar en La zona de Salamanca Que estar a lo mejor A 20 kilómetros De Madrid Totalmente Lo que pasa es que Madrid está creciendo mucho El 50% de la inmigración En España Se está radicando en Madrid Entonces no hay Forma de tener bien Están construyendo Muchísimo Y con muchísima plata Porque llevarse Con estas saturadas Sí Martínez El secretario general De Aguante Hace tres días Pero Viene viendo Lo que está pasando ¿Cuál es la realidad Hoy del trabajador Metalúrgico? Bueno Buenas noches A todos La realidad Hoy del trabajador Metalúrgico Específicamente En San Juan No tenemos Hoy por hoy Grandes bajas En la empresa O despidos masivos No lo tenemos Por el momento La realidad es que Por ahí Los talleres más chicos Están resistiendo De alguna forma O con alguna esperanza Que se surgen En algún momento Las obras O Hay una salida laboral Más que nada Los talleres Que están atados A la obra pública Los talleres metalúrgicos Que están con las aberturas Y todo esto Que son los talleres Atados a obra pública Están resistiendo Con alguna luz De esperanza Que no llega Y no Pareciera que no se ve Muy claro Si va a llegar O no va a llegar Pero A nivel provincial Tenemos más o menos Un pantallazo De que No tenemos muchas bajas ¿Cómo pasa a nivel nacional? En el nacional Si Ya hay más bajas En las provincias Concepcionales más grandes Donde hay industria Más grande Han tenido Han sufrido Muchas bajas Y atado a eso Viene el problema Que tenemos hoy En paritaria Que no la pueden destrabar Nosotros tenemos Dos francos de ataque En paritaria Que sería La siderúrgica Y la metalmecánica Metalmecánica Sería lo que nuclea Al sector todo En San Juan Digamos No tenemos siderúrgica Acá Y bueno En esta semana Hay un paro De 72 horas En lo que es Campana Santa Fe San Nicolás Que están las grandes Siderúrgicas Que está Tenar Isiderca Sindar Tenemos un paro De 72 horas Porque Se está pidiendo Una recomposición Salarial Del 35% De enero Y Hasta el momento No tienen Ninguna noticia Alentadora Digamos El poder económico Ofrece un 15% Que está muy lejos De la realidad Del sector Y en el sector Metalmecánico Que es lo que Nos comprende a nosotros O a la provincia De San Juan Digamos A todos los talleres Es a partir de febrero Se está pidiendo El 35% Porque tuvimos Un aumento En enero De un 25.5 Y ahí se estancó Y mañana Tienen la última Revolución de paritarias Y seguramente Si no se destraba Tendremos Novedad La semana que viene Medio de fuerza Lo más probable Hay algo que es difícil Que es Acompañar la inflación Es decir Todos van a tener Que ceder acá Si quieren llegar A acuerdos Si no Va a haber paros ¿Cuál es el límite Entre poder acordar Y que no haya paros O decir Bueno Yo me cierro en esto Y si no paro Exacto Sí Ahí hay Depende del sector Es también Lo que vos podés acordar Y como has venido Acordando también Tus paritarias En años anteriores Porque si vos Has venido acordando Paritarias Tendiendo puntos De paritarias En años anteriores Va a llegar un momento Que tenés que pegar Un salto Nosotros Con la nueva conducción De Abel Fulán En el 2023 En el trimestre De septiembre Octubre Perdón Agosto, septiembre, octubre Se sacó un 45% En ese trimestre Donde hicimos una gran recomposición salarial En el sector metalúrgico Después vino Noviembre Elecciones Se fue La inflación Se disparó Se disparó El dólar Y en realidad No nos sirvió de mucho Ese gran salto Que pegamos Se licó Se licó automáticamente Porque el último trimestre De octubre Noviembre Y diciembre Se aplicó Una cláusula gatilla Gatillo Que iba Aplicada Al porcentaje De inflación Del mes Era un 7 Nos daban un 7 Era un 10 Nos daban un 10 Así Entonces Con un 45% Aplicada A la cláusula Acompañada Del índice de inflación Íbamos a estar medianamente No te voy a decir Muy bien Pero íbamos a estar medianamente Con un salario recompuesto Recuperando un poco De poder adquisitivo ¿Cuál es hoy el salario básico Para la UMA? El salario básico De bolsillo Y hoy Ronda Lo que pasa Que nosotros tenemos La rama 17 Que es la que Nuclea los talleres Que hacen montaje Que hacen todo eso Y la rama automotriz Hay un 15% De diferencia Entre una rama y otra Y la rama automotriz Tienen una suma Pero hoy Un trabajador metalúrgico De bolsillo Varían un poco Los sueldos Pero Sobre los 400 mil pesos De ahí para arriba Inclusive Podemos encontrar Más bajos también Y la verdad Que no No es un sueldo Acorde A un trabajador Que trabaja 8 o 9 horas En distintos rubros Que no son Para nada livianos O sea No es algo Y la capacitación Que necesita El trabajo metalúrgico Es muy preciso Y no es un oficio Que se hace De un día para otro Si quiere 400 dólares Ahora si así Todo Con esos salarios Se está yendo Ahora sí Mucha buena parte Del armado Sobre todo De automóviles Todo esto Exactamente Y entra a jugar Para la robotización El panorama No es de lo mejor No es para nada Pero hay que tener Una carga impositiva Claro El tema Es que ese salario De 400 mil pesos Le cuesta a una empresa Cerca de los 800 Y más Sí Y un poco más Un poco más Por eso es que Además los costos De lo que hablábamos Decir Los costos de la construcción Suben exorbitante De una forma exorbitante Buenas noches Joana y Casati Bueno Hoy vamos a hablar Porque hay un dilema Se va a hacer El mundial De ciclismo En pista En San Juan No se hace Hoy salieron En la mayoría De las noticias Que da Estaba Que ese compromiso No se iba a realizar En la provincia Por falta de presupuesto Y además Porque había Muchos avisos De parte De Chile Que ya afirmaba Que ellos iban a ser Los encargados De ser Los que iban a llevar A cargo Este mundial De ciclismo De pista La realidad Es que estaban hablando Que salía Más o menos Más de un millón De dólares Poder realizar Este evento En la provincia Más los costos Que conlleva Traer todas las elecciones Que vienen a competir Igual El secretario de deporte De la provincia Se le dijo Todavía no hemos dicho Que no definitivo Estamos viendo Qué va a pasar Pero bueno Chile ya está haciendo Sus publicidades Y dice que el mundial De pista 2025 De ciclismo Se hace en Santiago ¿Cuánto cuesta Mantener El velódromo? Porque esta sería La oportunidad De usar el velódromo Pero ¿Cuánto consume De energía eléctrica El velódromo? Creo que tiene que mantener Una temperatura estable 30 y pico grados 30 y pico grados De una madera Que trajeron de Europa Que no puede Cambiar de temperatura Si no se puede hacer Si no se puede hacer Después Una carrera por año Y lo que cuesta Mantener ese velódromo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se amortiza? ¿Cómo se amortiza? Las obras se amortizan Usándolas Si no se usan No hay otra forma ¿No? Exactamente Este es uno De los grandes Quizás hay formas De financiamiento Que no es el Estado Que el propio Estado Tiene que buscar A ver si hay privados Que ayuden a financiar Está bien Pero una ruptura Así tan rápida También es muy difícil De llevar a cabo Yo creo que hay que Ver gestión Ahí en el sector De la cultura Si se ha actuado Rápidamente Y el sector privado Está trabajando muy bien Por ejemplo Con el teatro Bicentenario Con el auditorio La parte libre Del auditorio Todo está trabajando Incluso los teatros Departamentales Pero en lo deportivo Se hace mucho más difícil Se acostumbraron a A pagar Y cuando se acostumbran A pagar Si no está la plata No va a ir Esto no Es como nos hemos Acostumbrado Bueno Patricia Hoy el doctor Rodolfo Fasoli Titular de la obra Social Provincia Dio a conocer Los 20 médicos O por lo menos Dijo que este es el número La cantidad de profesionales Que se han sancionado Por cobrar Plus O coseguro Dijo que esta es la forma De darle la garantía A los afiliados De que esta práctica No debe hacerse Además se habilitó En la página De la obra Social Provincia Un link Donde usted puede Ingresar anónimamente Dejar su denuncia Y ellos averiguan Y hacen este tipo De actividades Que es sancionar Porque dice Se mejoró la cápita Pero Patricia Seamos claros Cómo es el sistema Porque si no parece Que lo dejan fuera Al profesional Que cobra plus Quien cobre plus Va a seguir cobrando Una cifra menor Mínimo que siempre ocurre No va a tener los aumentos Que van a tener los aumentos Que hoy en día Es cuatro mil pesos Quien no cobre plus Va a cobrar nueve mil pesos Por atención médica Nueve mil quinientos Sin profesionales Estos hay 20 médicos Que han usado Por cobrar ese plus Lo que me parece bien Está dentro de ello Y yo si pago Un profesional Que cree merecer más Y lo puedo pagar No hay problema Ahora lo importante Es que ese profesional Me dé una facturita Y se inscriba Porque ya hace un negocio Exacto Entonces yo puedo exigirle Esto sí hay que aclarar Cómo es el sistema Porque no es que lo castiguen Y lo sacan del padrón Si está en el padrón Puede seguir trabajando Los que le van a reconocer Menos el Estado Y puede cobrar A un particular Y él tendrá la obligación De dar una factura A ese particular Lo que sí Reconocieron las autoridades Que es muy difícil Llegar a un sector De profesionales Porque en la provincia No hay muchos Los neurocirujanos Y neurólogos Bueno, entonces Hay que pagarles más No hay otro El mercado Hoy en día El problema médico De determinadas especialidades Está en la Argentina Está en Europa En Europa Los franceses Y los alemanes Se llevan a los españoles Y los italianos Que les pagan menos Y los españoles Se llevan a los argentinos Una enfermera Gana mucho más allá Que acá Esto es así Lo mismo Un gerentólogo No hay de acá Es especialista Y no nos damos cuenta Que ya más del 20% De la población Tiene más de 60 años Tienen un problema Como país Gastás buena plata En formar los profesionales Esta es otra cosa Que deberá plantearse La universidad ¿Cómo Parte De lo que se gasta En la formación De gente Que al final Es el 5% De la población Devuelve esa plata No creo que sea Cuando estudie Pero sí cuando se recibe O cuando se va Al exterior No sé cómo Lo ven ustedes Es un tema delicado Dentro No se ha planteado En esos términos Pero la verdad Que la universidad Hoy Y más En este momento Va a pasar Por momentos Bastante complicados En materia de Incluso mantener La infraestructura existente Yo creo que Una de las formas Sería esa Una vez que la persona Se recibió Que sea gratuito Que incluso haya beca Lo que sea Pero cuando se recibe Que tenga un periodo En el que pueda Retornar Y que pueda Devolver Esa Con un porcentaje Esa inversión Porque en realidad No es un gasto Lo vemos Como Hoy significa un gasto Pero en realidad Es una inversión La educación El fútbol Es el primero Que lo ha entendido Los derechos de formación Se pagan Y el jugador Y el jugador Lo siguen transfiriendo En distintos lugares Pero el derecho De formación Se paga Y hay a veces Que han coro más Por derecho de formación Que por la primera vez Está bien Messi lo sabe Bueno Recién estábamos hablando No sé si ¿Querés que te cuente Una pequeña historia? Sí, sí Una persona Sábado 6 de la mañana Sábado 6 de la mañana Importante el dato No han dicho En el estado que estaba Pero más o menos Para un remis Santa Fe Y Rausso Le dice que lo llevara Lo llevó a Posito Después dice No, ahora llevamos A las Chacritas Lo llevó a las Chacritas Después dice Santa Lucía Fue hasta Santa Lucía El remis Después dice No, voy a juntarme Con mi patrón Para que me dé plata Llevame a Posito de nuevo Fue a la calle 8 Después como no estaba El empleador de él Dijo Bueno, vamos a la casa De mi padre Así me dan la plata Y te pago Fueron hasta Chimba Cuando llegaron allá Debía 64.700 pesos De remis Le dijo al padre Imagina Sábado 6 de la mañana Lo sacó Sonando el padre Le dijo Yo no te voy a pagar El remis Al menos Le dijo eso Algunas cosas más La cuestión es que No le pudo pagar Que hizo el remis Se fue a la policía Y dijo Esta persona me estafó Fue a juicio Obviamente no es para cárcel Pero sí Para que tuviera que pagar Ha pagado 80.000 ahora En el juicio En el viajecito El remis ¿Lo habrá pagado el padre? O el patrón de él O el patrón Alguno que fue a buscar Alguno ¿A qué tiempo duró ese...? Estaba dos horas Andando por todos lados Aprovechemos la calidad De nuestros invitados Los sectores que representan Y demás Para hablar Un minuto El panorama que se viene Con los cambios Que está Teniendo a cabo la humanidad Recién hablábamos De cómo va a influir En nuestras vidas Los cambios En la tecnología Los conceptos En todo Este... La inteligencia artificial La robotización Las cosas que se vienen ¿Ustedes por ejemplo Del sector gremial ¿Lo aprecian Que puede haber Cambios rotundos? Sí Seguro Seguro Lo que hablábamos recién Lo vemos como algo Que viene al galope Y que es inevitable Que tenemos que sentarnos No sé si ya En unos años O cuando sea necesario A armar una estructura De trabajo Por el tema De la gente Que se puede llegar Lo considero yo El otro día Estaba escuchando Uno de estos Multimillonarios En internet Que dijo Que iba a llegar Un momento Que la humanidad Iba a tener que sacar Un salario universal Para... Ah sí Para los que no trabajen Exactamente Porque íbamos a ser Todos reemplazados Y la verdad Que una persona Que no pase El ciclo de trabajo O sea No tiene su vida Completa prácticamente Creo que todos Necesitamos trabajar Y necesitamos Desencargar Siempre se dijo Que se crean Trabajos nuevos Pero el tema Está en quien Perdió el trabajo Hoy Que no pudo adaptarse De hecho La universidad Se está adaptando Hoy Con planes nuevos Antes Los planes Estaban basados En contenidos Y hoy Se basan En competencias Y las competencias Se fijan En conjunto Con las empresas Y eso hace De que La universidad Esté adaptando Hoy Toda su Forma De dictar Las materias Incluso O sea Estamos en un proceso De transformación Hacia Una sociedad Distinta Una sociedad Con capacitación Más especializada Y demás Yo estudié unos años De ingeniería Y en aquel tiempo Hablar de producción Era hablar De ingeniería Fundamentalmente Hoy en día Resulta que En un producto Cualquiera Una botellita O esta Viroma Intervienen En otros sectores Desde el marketing El diseño Y demás Que a lo mejor Agregan tanto valor Como el producto En sí mismo Y la facultad Meter en la cabeza Por ejemplo De ciencias sociales O de determinados lugares Que son parte Del aparato productivo No es fácil No, lógicamente Y bueno A ver Introducir Conocimiento En una sociedad Donde la información Abunda Es complicado Y generar Ese nuevo conocimiento Es un gran reto Para los profesores Hoy Y para También los alumnos O sea Porque el proceso Educativo De enseñanza Aprendizaje También Está cambiando Muchísimo Y Es un nuevo paradigma Digamos Son otros tiempos Y son otros Los procedimientos Y metodologías Que tenemos que utilizar Recién Escuchaba A Martín Hablar De los rápidos Que vienen estos cambios ¿Quién iba a pensar Que el papel Iba a dejar De ser soporte De los diarios? Ya estamos A punto Que sea Son todas Plataformas ¿Qué pasa Con la construcción? ¿Hay materiales nuevos? Bueno Eso estaba pensando Cuando hablaba Martín De la De la De la preocupación De su gremio Por formar Gente Nosotros Hace muy poquito Creo que ha sido A fines de la semana pasada Hemos recibido La buena noticia De que la dirección De planeamiento Y desarrollo urbano De la provincia Ha aprobado Los métodos Constructivos Alternativos ¿Cierto? Es decir La tendencia es A la vivienda Industrializada Con lo cual Esto también Significa una transformación Importante En la concepción De la vivienda De la arquitectura Lo que hablábamos Al principio Que menos mano de obra También Es distinta No es menos mano de obra Es más especializada Es distinta Exactamente Entra en lo mejor carpintero Entra en metalúrgico Donde antes Exactamente Y menos pesada Nosotros hemos hecho La construcción en seco La construcción en seco Ahora Ahora le llamamos Tiene varios nombres La construcción en seco Pero San Juan Puede dar respuesta A esto El empresariado San Juanino Puede dar respuesta A lo que es La inyección De insumos Y materiales Pero Lo que decíamos La especialización De la mano de obra Es fundamental En este caso Y con sus beneficios Y la cantidad De gente No va a ser menor Sino que va a ser Más productiva Y menos Menos esfuerzo Menos esfuerzo físico Va a significar Miguel Simplemente un cambio Que esto va a lo conceptual Y tiene más que ver Con la arquitectura Yo vivo en una casa Típica de construcción De los años 50 60 En San Juan Solucionar un problema eléctrico Que vive en un caño embutido Es todo un problema Y un costo tremendo Un problema Que se tape una cloaca Es todo un problema Hoy en día Todo queda a la vista O tapado Con un simple panel Conceptualmente Esto ha cambiado Cambió muchísimo Las instalaciones Tienen otra Otra forma De diseño La misma casa Tiene otra forma De diseño Y otros materiales Por lo tanto La tendencia Es a facilitar Y a ser más rápido Más eficiente La construcción Y el mantenimiento Sobre todo El mantenimiento Los costos De mantenimiento De una vivienda Tradicional Son muy elevados Frente a los que A los que puede presentar Hoy una Una vivienda industrial Hay materiales Como la madera Es hermoso Tener la madera Pero el mantenimiento De la madera Es carísimo Tienen los materiales Que son casi inviolables No lo atraviesa una bala Y tiene igual que la madera A la vista Y sobre todo Un concepto Que se ha introducido Que antes no estaba Que era la eficiencia energética ¿Cierto? Hay materiales Que pueden responder A las amplitudes térmicas A los cambios de temperatura Al sismo mismo A los vientos sondas A los vientos sondas Hoy es un muy buen ejemplo Pueden responder mucho mejor Con mucho menor demanda de energía Digamos Lo otro que se viene también Es que ya está en Europa Es la domótica doméstica Es decir Todo lo que es la robotización Y eso va a consumir más energía Y por lo tanto Ya en Europa Se están transformando las viviendas En viviendas autónomas Es decir Producen su propia energía ¿A través de qué? Paneles solares y demás Y eso es lo que se viene Es un cambio de paradigma Luces, sensores Que prenden y apagan luces Sí, sí, sí Y energía distribuida Cada uno produce su energía Y... Por último, Miguel ¿Qué está pasando Con empresas de afuera En lo que es construcción? ¿Han tenido ese tema o no? Porque cuando empieza a haber crisis Quizás empresas grandes Con mucha espalda Empiezan a haber otras provincias Este... Como decía al principio Las empresas grandes Las empresas de afuera Son las que hacen Las grandes obras de infraestructura Hoy En San Juan No tenemos el problema Que teníamos hace 10 años ¿No se están metiendo en temas de...? No hay empresas Que vengan A competir Solo una minería Puede ser No, claro Estamos hablando de construcción En la minería La minería ha provocado Otro fenómeno Ha encarecido todos los costos Sí ¿O no? Tenemos que ser honestos Sí, sí Esto ha hecho Ha provocado Es un fenómeno distinto Completamente distinto La minería Puede ser que la tengamos Mucho tiempo Pero hay que generar Yo digo De las cosas importantes Que ha hecho la universidad Últimamente Es alentar las carreras De oficio ¿No? Esto era imprescindible Están faltando Sí, sí, sí Es más La demanda actual Del mercado Es cursos cortos De capacitación Exacto Esto que estamos hablando Especializaciones ¿No? Así que... Y como decís Trabajar con las cámaras Y los gremios Muy cercanos De hecho Hemos tenido la visita Como decíamos De Iram ¿No? Y se está trabajando En la propuesta De cursos De especialización Que están pidiendo La propia empresa ¿No? Bueno, nosotros Justamente en Caemco Con la Con la facultad De arquitectura Estamos firmando En esta semana Un convenio Este De Un convenio Mutuo Para la preparación De capataces Esto es un curso Que lo vamos a hacer En conjunto Con la facultad De arquitectura Este Y ya tienen Es muy promisorio Por el tiempo Si ustedes tienen problemas En el próximo bloque Vamos a hablar De quienes tienen Problemas reales Problemas reales Bueno Bueno Acá me está mostrando Algo Luis Eduardo Usted Se ha quedado lejos Patricia Podría haber venido Para prenderse la chale Bueno Tiene cara de princesa Patricia 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 Pude haber sido Princesa en otra vida ¿No? Ah, puede ser Sí, sí Porque acá no tenemos monarquía Entonces que en algún momento Se habló de tener una monarquía Era de parte De la discusión En la independencia En 1816 Era si Una monarquía Con un rey Una reina brasilera Una reina brasilera Querían No, no No, no No, no Querían aborigen Autóctono Un aborigen Sí Y otros querían Manejarse solo Pero dependiendo siempre Del rey de España Con los unitarios federales Se pensó que encima Tenía que haber una persona Que unificara ¿Me entiendes? Lo pensó San Martín Ojo Y no es monarquía Bueno, Patricia Puede ser reina del trabajo Porque trabaja 20 horas por día Sí, sí Y les voy a contar Antes de despedirnos Una noticia Que es bastante importante Hoy el intendente De Rawson dijo No es que la gente No tenga quejas O a veces No tenga problemas Sino que a veces En el mismo departamento Es muy difícil Llegar hasta el municipio A radicar su denuncia Su reclamo Porque le cuesta un pasaje O porque vive en distritos Que son alejados ¿Qué hizo? Anunció Que se van a crear Nueve oficinas En diferentes puntos Del departamento Para que allí Vayan a dejar Su queja O su reclamo O su sugerencia Que van a ser tomadas Para mejorar Lo que está tratando De hacer en su gestión Tal vez Ahí hay otra opción Que es más cómoda Hoy en día Está internet Claro Pero hay lugares Puede estar todo centralizado En un solo lugar Y no tiene que haber Nueve oficinas El problema es que Hay muchas personas Que por situaciones Económicas O por la falta De conectividad También es el problema Ustedes saben Que por allí La conectividad Hay que estar Como en otras épocas Corriéndose una calle Más acá O una más allá Bueno Esto es lo que va a hacer Y es lo que le ha propuesto Al vecino Que vaya Y se queje Si no está bien Bueno Estábamos hablando Con Luis Eduardo Precisamente De problemas Reales La realeza Es el libro tuyo ¿Cuándo ¿Cuándo Salió? No No lo he Ha salido Hace ya Seis años Pero no lo he presentado Acá Es un libro Que en realidad El título Que yo propuse Fue ¿Por qué sobreviven Las monarquías? Que de eso hablo Pero la editorial Lo vio más Vida de reyes Poner vida de reyes Amor y dinero En las monarquías europeas Amor y dinero Sí ¿Cuál es el principal papel De las monarquías? Bueno Se dice Que lo que más coincide En definirse al rey Es como un árbitro Un árbitro Y el primer embajador Del país Siempre que hablemos De monarquías parlamentarias ¿No es cierto? Porque no pensemos En las de Arabia El Qatar Que fue muy bonito El campeonato mundial Todo Pero sabemos Que es una monarquía Muy cerrada Lo que pasa Que la gente vive bien Porque bueno Hay una economía Muy importante Pero digamos En las monarquías Parlamentarias Donde un diputado Si quiere Puede presentar un proyecto Y si lo apoyan Lo echamos al rey mañana Esa monarquía Bueno El rey Ni reina ni gobierna Como se suele decir Reina pero no gobierna Pero tiene ese papel De árbitro Yo recuerdo Son gestores también Si No se puede Si era el rey de España Cuando Juan Carlos Era rey de España Mucho de la privatización Él era gestor De algunas cosas De empresas Pero después Empezó a juntar platita ¿Por qué? Sin querer queriendo Porque las empresas Lo iban a ver a él Para pedirle Mire Porque fue tanto El dinero que entró a España Durante más de 15 años Una vez que se adhirió A la Comunidad Europea Subsidio de la Comunidad Europea Ahí está España Portugal en ese caso Porque fueron los dos juntos Y después a todos los países Que ingresan Fue tanto el dinero Que hubo mucho interés En instalarse en España En producir Y al rey Le decían Mire Le vamos a dar este monto Para la corona Para sus gastos No le decían Que era para él Entonces Ahí empezó el rey A tener dinero Que se descubre Con su amante Alemana Sí, sí Este Que sabía mucho De economía Y que él le confía Y dice ¿Qué hago con esta plata? Y dice Te voy a abrir una cuenta En Suiza Y ahí se empezó A saber Con un hombre Que no había tenido dinero De entrada No tuvo El primer traje De Juan Carlos Niño de 10 años Se lo compró Franco Se lo mandó A comprar Franco Era una monarquía pobre La de España Totalmente Porque además Habían sido Sus abuelos El abuelo de Juan Carlos Lo habían echado La república En el año 31 Hasta que cae Y viene Franco Bueno, pero hablemos De otras monarquías Que son más ricas Por ejemplo La inglesa Claro La inglesa es Bueno, hiper rica Hiper rica La reina se ha ido Se ha muerto Con una herencia Impresionante Que viene de siglos También Y que son propiedades Departamentos Además de las cuentas De los bancos Pero El problema acá Por supuesto Que no es el dinero Pero sí Que al aparecer Los reyes Si contamos la historia Sobre todo De los varones De los reyes Hombres Siempre han tenido Salvo el rey de Bélgica Que era un santo Balduino Casado con otra santa Que era Era una reina Nacida en España Fabiola de Mora y Aragón Todos los demás reyes Siempre han tenido Alguna relación Y en el caso A Fabiola Le mandaron el Fabiola Que se lo mandaron A España Y era un playboy ¿No? Si, el hermano El hermano Era totalmente Playboy Exactamente En el caso De lo que está sucediendo Ahora Bueno, perfectivamente Esta chica La hercate La esposa del príncipe Guillermo Heredero de la corona Futuro rey De Inglaterra O Reino Unido Se ha hecho una operación Para reducir Los pechos Los pechos No para reducir Para mejorarse Incluso Pero no es un cáncer Bueno Se dice que es un cáncer No se ha Son apenas rumores Pero evidentemente Es un problema Que tiene ella Con esa operación El cáncer seguro Es el del rey Pero porque Además No solo porque Ha comunicado La Casa Real Sino que El rey ha entrado Y ha salido Por la puerta principal De la clínica De London Clinic En cambio La princesa No sabemos Por donde entra No se saben ellos Por donde entraban Ni por donde ha salido Porque nunca se supo Cuando estuvo ahí Cuando la operaron Y como salió Entonces ahora Que me vengo a entrar Por el nuevo mundo Hoy Que tiene doble Yo no sabía En serio No sabía Porque Los dobles Existen siempre Existió el doble De Hitler Hoy existe Fidel Caso dice Que tenían 20 dobles Sí, sí, sí Y no me extraña Porque bueno Y pobres tipos Menos mal Que no los fusilaron Claro No, pero es que En el caso Bueno, Putin Tiene su doble Pero quiero decir Estas dos personas Que han salido Que salen En el nuevo mundo De hoy Y que salen Ellos se suman Sí, se suman Parece que han sido Protagonistas En los últimos días Yo no sé Si van a seguir Trabajando de eso Porque si hay Un argumento Que tienen los dobles Que no tienen Que se hace conocer Porque entonces No se va a creer Nada más Ahora no se creen más Que fueron a tal lugar Que presidieron tal acto Con la inteligencia artificial La verdad no existe más Bueno, también es verdad eso Pero ¿Cuánto incide Que Por los problemas de salud De Carlos Que siempre ha sido un rey Tanto Pero que Ni siquiera despierta Ningún tipo de pasión En Inglaterra Al rey se lo ha aceptado Por la madre Nada más Porque la madre Lo dispuso Pero que esté tan cerca De la renovación Para que esto sea Un problema de estado Se está cerca De la renovación Evidentemente Pobre hombre Bueno Tiene esa enfermedad Que no solamente Puede producirse La renovación Porque muera Sino porque Porque se retire Podría producirse La renuncia del rey O la abdicación Y bueno ¿Cuáles son los humores Tan grandes que hay? Que evidentemente Hay otra rivalidad Entre la esposa Del rey Carlos ¿No es cierto? Este Que tuvo Bueno Una historia Que alguna vez Le hemos hablado Aquí también Y Kate Hay como una rivalidad Porque en realidad Este Ella Sabe Que si muere Carlos O que si Se renuncia Pasa a ser Una más Dentro de la familia real Es decir Le quita todos Los Los privilegios Pero ¿Cuál es el problema Que ha surgido también Ahora que también Es un rumor? Que el príncipe Guillermo Con amante Que se llama Rose Que es marquesa Porque está casada Con un marqués Por eso tiene el título De marquesa Marquesa consorte Habría tenido un niño Con Guillermo Mayor que el actual Hijo mayor de él Entonces las leyes Dicen que Le indicarían Que el heredero Es el hijo del amante ¿No? O sea que las películas Que hemos visto Son ciertas Cenicienta Todo eso es cierto Claro Y además siempre Siempre A mí me contaban En España Por ejemplo Que cuando cae Alfonso XIII No se ve más Con la mujer Él se va a Roma Y la mujer se va a Suiza Y se muere primero él Pero la mujer No lo vio nunca amar A una princesa inglesa María Cristina de Battenberg Entonces Es una vida Yo digo Algo le decía A un periodista Recién Acá en el canal Que yo A mí me parece Hasta triste la vida Por ejemplo La hija del príncipe Del rey Felipe La princesa Leonor Que es una chica Que acaba de cumplir 18 años Que tiene que hacer El servicio militar Tirarse cuerpo a tierra Etcétera Etcétera Los tres cuerpos Los tres ejércitos Como dicen ellos Los tres ejércitos La armada La fuerza aérea Ejército de tierra Esa chica No tiene No tiene vida No tiene No tiene privacidad Si le gusta un chico Le gustó un chico Un compañero Y bueno Y ahí tenía que Hacer callada Porque no sabían Si le iban a aprobar Ese noviazgo ¿No es cierto? Hoy ya no En las familias reales No se produce No se preguntan Al de arriba Si le gusta esta princesa Se casan Y tenemos la mayoría De los consortes O de las reinas consortes Son plebeyas ¿No es cierto? Que han sido muy buenas En el caso Por ejemplo de Suecia Si no fuera por la reina plebeya La monarquía no existiría Porque ella la trabajó Y una argentina Llegó en Holanda Y Máxima Es hoy la número uno De los personajes queridos Por parte de los holandeses En la familia real De los Países Bajos ¿No es cierto? Por lo tanto Porque Porque bueno Como princesa Hizo un traje muy inteligente Por otra parte Más allá de que sabe mucho De economía Y les está ayudando En las empresas Shell Y eso De la que forma parte De la familia Como socio Mayoritario Pero Ella se dio Ella trabajó Como princesa Conociendo los dialectos De los Países Bajos Y les hablaba Los saludaba En los dialectos Se ganó el cariño ¿No es cierto? Que hoy es el número uno Pero bueno Yo sé que ustedes Están muy preocupados Con este tema Sí, sí Realmente nos preocupa ¿Qué va a pasar Con el príncipe Carlos Que esperó tanto tiempo? Sí Hay muchas caras De aburrido ¿Qué? ¿Eso tiene que ser querido Un rey para mantenerse? Y sí Tiene que ser creído Es un caso muy particular Este, ¿no? Porque bueno Porque la reina Era una fortaleza Y ella No va a ser mi hijo Va a ser él No va a ser mi nieto ¿Por qué? Y bueno Porque Ella Pero por ejemplo El caso de Carlos Es aburrido Pero el caso de España Que Sí Es ayudado Es ayudado Es ayudado Es un caso muy raro Pero te digo también esto Los reyes Es decir En Inglaterra Solo en Inglaterra Cuando se casa Un príncipe Se les casa A alguien En el hogar Del 65% De los ingleses Y cuando se muere La reina Se les ha muerto A alguien A ellos también Es muy curioso Ha bajado El porcentaje Antes era más Pero por qué El diario Que yo sé Que vos lo conocés mucho El diario The Economist Que es el principal Diario económico Yo creo que Del mundo Del siglo XIX Finales del XIX Que es Es republicano Y que decía Cuando muera la reina Tenemos que pedir un referéndum Y no se escuchó más Que dijera el diario eso No Está bien Bueno Nos has ilustrado Yo te voy a llamar Por teléfono Cualquier cosa Que pase Cualquier novedad Cualquier novedad Sobre todo Si vienes de visita Algún doble Que no nos metan No, no Te imaginas Que venga acá un doble No Lo traeríamos al programa Por supuesto Bueno Como curiosidad Te llamaríamos Para que lo tradujas Bueno